Soy el director de operaciones de Asti Mobile Robotics Group, una empresa que se dedica ya desde hace muchos años a la logística interna, a automatizar los procesos de logística interna de nuestros clientes a través de vehículos autónomos o vehículos sin conductor, lo que llamamos AGVs, vehículos de guiado automático. En nuestros vehículos de guiado automático ya hace unos años estuvimos buscando y haciendo un barrio de mercado para ver qué controladores y qué dispositivos colocar en los propios vehículos. De acuerdo a una serie de pruebas de concepto y de test, nos decidimos por la marca IFM. El controlador IFM que ponemos en nuestras máquinas es el encargado y el responsable de gobernar toda la máquina. Elegimos el IFM principalmente por su calidad. ¿Por qué? Porque en las aplicaciones móviles tenemos que soportar vibraciones, tenemos que soportar temperaturas, tiene que ser muy compacto y tiene que ser capaz de soportar situaciones en ambientes muy agresivos. Uno de los aspectos más relevantes fue por el servicio técnico. En la primera toma de contacto evidentemente habíamos trabajado a nivel de sensórica y de otro tipo de dispositivos, pero necesitábamos hacer un proceso de migración de otro tipo de controladores o de PLCs a este nuevo controlador. En ese proceso tuvimos un gran soporte por parte del servicio técnico de IFM que se ha sido prolongando a lo largo de los años y luego el proceso ha sido muy enriquecedor para ambas partes. Desde el punto de vista de los datos y relacionado con la industria 4.0 podemos decir que todas nuestras máquinas están conectadas y sabemos lo que le pasa a cada una. Cada una va escribiendo lo que le está pasando a lo largo de su vida. Ahí creemos también que a través del nuevo controlador de IFM y de la evolución que éste tiene que sufrir evidentemente podemos hacer un gran trabajo conjuntamente.